Lucero de la Mañana Préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos A mi amante que se va Si pasas algún trabajo Lejos de mi soledad Dile al lucero del alba Que te vuelva a regresar Dile al lucero del alba Que te vuelva a regresar Si mi creencia es del monte Y mi pecho es cibarrón ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo canta un corazón? ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que sueñe Con el sol de los velaos? LUCERO DE LA MAÑANA LUCERO DE LA MAÑANA Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar Si mi creencia es el monte y mi pecho un cimarrón ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo canta un corazón? Si mi creencia es el monte y la flor de Araguané ¿Cómo no quieres que tenga? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi creencia es el monte y una punta de ganado ¿Cómo no quieres que sueñe? ¿Cómo no quieres que sueñe? Con el sol de los penas Con el sol de los penas Gracias por ver el video